¡Hombre por los aires! ¡Patadas voladoras! ¡La mejor lucha al rastro de la luna! ¡Ahí está! ¡Lanza las cuerdas! ¡Viene la catapulta! ¡Wow! ¡La cuenta del árbitro! ¡Uno, dos! ¡Por poquitos! ¡Wow! ¡El estadio de árbitro está repleto! ¡Esto es parte de la cultura de nuestra gente! ¡La lucha libre! ¡Puerto Rico! ¡Gózatelo! Si quieres que se haga la película de las superestrellas de la lucha libre, dale share a este video y like a nuestra página de Facebook. ¡Solo con tu apoyo podremos lograrlo! ¡Es lucha libre! ¡Una película de nuestro campeón universal del cine! ¡Transportes! ¡Aténdenla! ¡Hombre por los aires! ¡Excelenio! ¡Excelenio! ¡Hombre por los encerantar! ¡Gracias!